Carito y yo cumplimos dos años de novios y nos fuimos lejos de la ciudad para festejarlo. Y no lo hicimos solos, nos acompañaron todos nuestros perritos. Y bueno, ¿hay algo mejor que un picnic? Yo creo que no, o sea, un picnic bien, bien armado. Chéquense este gran desayuno que nos sorprendió Carito. Y mira nomás esta vista, todo para nosotros. To be a poet or a sage All I can do is just tell you in this simple way I'm so in love with you I don't know what to do Muy bien, Piollo. Y de comer un gran sándwich. Les juro que deberíamos valorar más los sándwiches. Es como el aguacate y el frijol, no van juntos. Son muy buenos, son deliciosos, son deliciosos y no van juntos. Son deliciosos y fáciles de hacer. Y de postre, un pastel muy cursi con molestia. Y de postre, un pastel muy cursi con molestia. Y así se acaba un gran día. ¡Suscríbete al canal!